¿Vas a hacer tele, Luisa, la última? Voy a hacer algo que ya estoy ensayando en la TV pública, un proyecto de ficción que son como episodios individuales, cada uno de media hora, de dos actores o actrices. Yo voy a hacer uno con Laura Novoa, así que grabamos la semana que viene. Y bueno, aparte tengo dando vueltas una miniserie de ocho capítulos con un enorme compromiso de protagonismo, así que vamos a ver si finalmente se da todo para poder hacerlo. Una genia, te agradezco.